Hola que tal alumnos de Instituto de las Américas y Colegio Vida con Futuro, ahora vamos a ver el tema de elitro y que es elitro, elitro es la medida de capacidad que se utiliza para medir los líquidos, aquí tengo una botella que equivale a un litro, vamos, el litro se puede dividir en medios y en cuantos, vamos a ver si esto es real, si elitro es igual a dos medios, vamos a llenar con el líquido, recuerden que el litro mide la capacidad de los líquidos. Muy bien, aquí podemos observar como un litro es igual a dos medios, entonces quiere decir que dos medios es igual a un litro o un litro es igual a dos medios, pero que creen, el litro también se puede dividir en cuartos, vamos a verificarlo, voy a medir, voy a echar medio litro en un cuarto, ok, entonces ya hemos vaciado dos medios en cuatro cuartos, quiere decir que dos medios es igual a cuatro cuartos, y es igual a un litro a dos medios, y también un litro es igual a cuatro cuartos, para que nos va a servir aprender sobre el litro, por ejemplo si tu mamá te pide, te dice, ves a la tienda traerme un litro de leche, tu ya vas a saber como se escribe un litro, y tu vas a traerte la leche, tu litro de aceite, o medio litro de lo que tu mamá te pide de la tienda, tu vas a poder saber cuanto te estas tomando, cuanta soba estas bebiendo, cuanta agua estas bebiendo, entonces por eso es importante saber la medida de capacidad del litro. Bueno, ahora vamos a ver como se simboliza el litro, aquí dice un litro, el litro se simboliza con una L, esta L significa litro, y como pudimos comprobar en las botellitas, vimos que un litro es igual a dos medios, y un litro es igual a cuatro cuartos. Esto ha sido todo por hoy el tema del litro, espero que les haya quedado claro, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!